hola artistas bienvenidos a la academia de cachitos rebord vamos con el segundo paso así es como está ahora vale y lo que voy a hacer es darle una capita de flares que esta la tenía ya preparada de antes y para no desaprovecharla la voy a utilizar lleva un poquito de flares ya veis como está diluida la voy a dar bastante clarita y voy a darle una capa de momento al kit con esta mezcla y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Voy a dejarla aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así va quedando. Gracias. 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 Que le busquemos solución a todo. un salón. un salón. Retiramos Bien el exceso de los huecos Ya sé que soy muy pesada con esto Pero así En una de las veces que lo digo Lo revisaréis y veréis si os dejáis restos O no, porque aunque parezca que no Cuando seca Se ve el resto ahí, dices Ay, pero si lo he mirado, no tenía restos Por eso hay que volver a mirar Siempre hay que volver a mirar Cuando lo dejas secando Y cuando ha secado Antes de meterlo en el horno Lo revisamos Miramos todos los excesos Retiramos Todo lo que se haya quedado De restito Bien el exceso de los huecos Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo secar Cuando esté seco voy a revisar Con mi brochita A ver si hay algún resto en algún sitio Lo voy a retirar Cualquier resto, cualquier exceso que haya Y lo que voy a retirar Y lo que voy a hacer es mirar Si necesita más capas El kit O el cuerpo Y se las daría Esto si lo voy a hacer Yo lo haré en el vídeo Pero si alguien lo quiere hacer Perfecto Si no Yo lo dejaría tal cual Hornearía Y nos iríamos al siguiente paso Pero Tengo que ponerlo bien Los dos a la luz Para ver si necesita Alguna capa más Lo dicho Si la necesitara Yo la daré en un vídeo Y si no Seguiremos con el siguiente paso Así que Hasta el próximo vídeo Adiós